Mi vida, mi amor, esta es tu canción Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola un encanto de mujer Explícame, explícame No puedo estar tan sola un encanto de mujer Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él y por lo que se ve No te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola un encanto de mujer Explícame, explícame No puedo estar tan sola un encanto de mujer Explícame, no puedo estar tan sola un encanto de mujer Él es Rodrigo y su banda A ver, mi entre ríos queridos Esto dice así, acá Si precisas un momento Un palmar, un firmamento Donde brilla el nacimiento Rúa la creación Donde canten las vertientes Donde tanta y buena gente Que trabaja y vive Regalando tiempo y amistad Hay un lugar así Hay una tierra interriana Que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Que te espera, que te abraza Que se funden tantas razas Todo el canto bella Ahora está en mi voz Una tierra diferente Donde las aves te cuenten Sus leyendas de valientes Que forjaron libertad Si decides adelante Acercarte, no te aguantes Y observala despacito Pues te vas a enamorar Quieres venir aquí A esta tierra interriana Donde el río en las mañanas Con canoas pescadoras surcarán Al sabor de naranjales Y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Me quiero invitar a todos Y a todo el país A visitar mi hermosa Entre Ríos Y mi hermoso pueblo de Diamante Escuchá Al lugar así Hay una tierra interriana Que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Que te espera, que te abraza Que se funden tantas razas Todo el canto bella Ahora está en mi voz Esta es mi tierra interriana Que te espera, que te abraza Que te llena el corazón Que te llena el corazón Que te llena el corazón ¡Gracias!